¡Suscríbete! Yo les quiero decir algo, muchachos, si no saben la versión, si no saben la verdad, no saquen conclusiones, o sea, no digan cosas que no son. Les voy a decir qué es lo que pasó, para que sepan. Coincidimos en una fiesta en la Junta de Promotores de Las Vegas, coincidimos en esa fiesta esta persona y yo. Tengo un muy buen amigo en común que me dijo, oye, pues en la fiesta está fulano de tal, ¿hay algún problema? Le dije, no, no hay ningún problema, o sea, yo sé respetar a mi gente, yo soy educado, yo jamás he ido a una casa ajena a armar un despapaya, armar un desmadre, pues, entonces yo respeto, yo sé respetar. Entonces, esta persona nos junta y dice, oigan, fulanito de tal, mi compa Le Rivera, Le Rivera, fulanito de tal. Entonces, simple y sencillamente, plebes, yo tengo educación. A mí me educaron en mi casa con valores y con principios y no me hace perder la dignidad de decirle a alguien, ¿qué onda viejo, cómo está, qué dice, cómo anda? Entonces, simple y sencillamente quiero que entiendan esa parte. Yo nunca, 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 nunca haría algo que fuera en contra de mis principios o que faltara al respecto a mi integridad, ¿no? Lo que yo dije en los videos pasados, lo que hice con la canción, yo me defendí, yo me defendí con mi talento, con mi clase, con mi educación, con mis principios, con mis valores. Entonces, a final de cuentas, no pude hacerlo de una manera, de una manera, este, legal, porque yo les conté y siempre les dije, cuando pasó el detalle, no cumplía los compases correctos para, para, pues, para poder demandar legalmente. Si no, los abogados hubieran hecho todo. Me agredieron, respondí y creo que todos ustedes se dieron cuenta de la forma en que lo dicen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en el video que están mirando, cuando él pasa, él me abraza por, por la panza, yo vuelto y le digo, ah, chingón, viejo, ahí estamos. Entonces, ya por eso, o sea, están poniendo ahí, no, Alex, qué bajo caíste, qué decepción, ¿por qué los decepcioné? Si están aquí en, 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 en mis redes sociales, porque yo hice polémica con, con, con esta persona, estás equivocado, están las redes equivocadas. Si estás aquí porque te gusta mi música, qué chingón, es lo que me gusta. Si como artista, si como compositor, como cantante, te decepcioné y me viste haciendo canciones que denigren a la mujer, que hablen de, de cosas malas, o sea, o que, o que promuevan cosas que, 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 que a mí no me gustan, que no van conmigo. Entonces, yo te entiendo que me digas, Alex Rivera, qué decepción, qué decepción que, que estés haciendo estas cosas. Entonces, pero simple y sencillamente no saquen conclusiones si no tienen la, 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 todavía el, el resto de la perspectiva o la historia completa. Yo respetaré siempre a todos, yo soy una persona que no se mete con nadie para que no se metan conmigo. Entonces, simple y sencillamente no saquen conclusiones que no son, ¿ok? Yo quiero mucho a mis fans y a la gente que aprecia mi música y que realmente valora cada letra y cada palabra que existe en mi poesía, en mi, en mis composiciones. Así que, mi gente, por favor, no se hagan de ideas. Si como artista los decepciono, lo acepto. Si creen que, que, que soy una persona chismosa y que se, se dedica a esto, yo no me dedico a eso, muchachos. Yo quiero mucho a mis fans y a las personas que aprecian mi música y estaré 100% y eternamente agradecido porque son los que, los que llevan el pan a mi casa, que es la casa de todos ustedes. Así que para todos mis fans, los quiero mucho, gracias, espero que entiendan este mensaje. Y para las personas que solamente quieren tirar odio, que quieran hacer chisme y polémica y hablar de la otra persona y decir lo que ustedes crean, pues, ¿qué les puedo decir? Bye, bye.